Ponte al volante, ajusta el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al mundo automotriz. Esto es Auto Estéreo con Alonso Maldonado. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a tu programa Auto Estéreo. Mi nombre es Alonso Maldonado y pues ya estamos en este sábado fresquecito todavía. Aunque bueno, ya ahorita que venías sentía un poquito de calor. ¿Tú no, Eder? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, está. Y luego ahora que vienes muy formal de camisa. No, ¿sabes qué? Bueno, como dijimos que vamos a probar el día de hoy la NP-300. Me vine a Doc, pantalón de un desplegue y camisa cuadro, ¿no? Para estar a Doc al vehículo. Al vehículo, claro. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre cuáles han sido los vehículos, pues no tan agraciados a lo largo de la historia. Sí, ¿cómo no? Que bueno, hay un montón, ¿no? Y vamos a, también ha requerido su ayuda, que nos hagan llegar a través de las líneas de teléfono 3122-4200, 3122-4266, o a través de las redes sociales, que es Facebook, Zona 3 Noticias, el Facebook de Auto Estéreo, pues tal cual, Auto Estéreo, Twitter, arroba Zona 3 Noticias, el sitio web, Zona 3.mx, y nuestro número WhatsApp, 33-1880-7641, 33-1880-7641, a través de las redes sociales también de Eder Saldaña, que el Twitter, ¿cuál es? Eder, Zona 3, los tuyos. A mí me encuentran en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como Inter Automotriz, y bueno, pues a través de estos medios nos pueden hacer sus propuestas de cuáles les parecen que han sido los autos menos agraciados de la historia, que bueno, pues ahí hay un montón, ¿no? Incluso, pues no nada más nuevos, sino, o no nada más viejos, sino también nuevos, ¿no? Todavía se venden algunos que, híjole. Sí, sobre todo de esos que todavía tratan de vender espejitos en algunos países, ¿no? Sí. Que los tratan de vender, yo fíjate que esa es una cuestión que no entiendo mucho el por qué tan avanzado que estamos, como también se han unificado por la globalización los criterios y los gustos, ¿no? Ajá. Porque, pues ya es muy normal que, por ejemplo, ahora a un hindú le gusten los vehículos de América, y a los europeos les gusten los de América, y a los americanos busquen los europeos, y de alguna manera, pues, los automóviles tratan de estar unificados, ¿no? Sí. Porque antes era, el vehículo japonés era muy particular, ¿no? Sí, era muy peculiar. Ajá. O sea, era una cuestión que para el público americano, pues sí chocaba un poco. Porque ya ves que el americano, pues, por la influencia que tenemos en Estados Unidos, nos gusta el cromo. Sí. Nos gustan esos detalles. Los cofres muy largos, la cajuelota. Así es. Que no sé para qué tanto, pero... Ya sé. Oye, de hecho, cuando de repente, no sé, me preguntan sobre algún vehículo y que les digo, no sé, por ejemplo, muy simple, ¿no? Oye, Jetta o Golf, ¿no? Y les digo, pues, Golf. Pero es que no tiene cajuela. No, sí tiene, ¿no? O sea, pero... Claro. Pero es un tamaño más adecuado. No, pero es que luego, ¿cómo la...? No van a caber mis cosas, ¿no? Y así, a ver, ¿cuándo llenas la cajuela de un Jetta? Por ejemplo, una o... Muy rara vez, a lo mejor una o dos veces al año, si sales de viaje en el coche. Pero todo el demás tiempo, pues, vacía, ¿no? Así como... Sí. Y, pues, ya ahora no podemos decir ni en la quincena cuando saturabas el vehículo, ¿no? También, ¿no? Pero no, ahora no. Pues, yo creo que con una cajuelita de esmarren más que suficiente podría ser las compras de la quincena. Para la quincena, sí. Y sí, como bien mencionas, yo recuerdo, por ejemplo, que generalmente era muy diferente, ¿no? O sea, sabías que era un coche japonés por el diseño. Así es. Y porque era muy peculiar y porque era, pues, algo... Y todavía sigue habiendo coches japoneses, los famosos Kikars o estos coches que son, hagan de cuenta, no sé, tipo un Smart, pero de cuatro puertas, o sea, son coches muy pequeños y que son una especie de micro van, porque el diseño, pues, se presta para hacer una cajita con ruedas, estos famosos Kikars japoneses, que hay unos con diseños más logrados que otros y, por ejemplo, también, fíjate que algo muy interesante. Muchos de estos coches ya están llenos de cromo. Así es. Antes, y antes no. No, y recuerda, por ejemplo, a los europeos no les gustan las molduras. No. O sea, el vehículo es liso. Sí. El americano, pues, le gustan molduras, detalles, como te digo, en cromo. Los parachoques. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo de unos coches en los ochentas, más o menos, que traían, aparte de la defensa, traían unas gomas en la parte de adelante. Como parachoques, ¿no? O sea, que era... Sí, o sea, algo... ¿Eso qué, no? Fuera de lugar, porque, pues, tu vehículo generalmente... No lo utilizas para esas cuestiones. Aunque ahora, ya ves que las fases, como están incrustadas. Sí. O sea, y están pintadas al color, pues, cuando vas a un estacionamiento, te lo golpean. Me tocó ver, este... Inclusive subí una foto ahí en mi Twitter, de... Ahí en Plaza... La Gran Plaza, un vehículo, un Mini Cooper, que lo estacionaron en dos espacios para... Exactamente a la mitad, para mitad del portazo también, ¿no? Sí, sí, sí. Que las molduras, para eso era la ayuda, ¿no? Sí, pero y luego no hay, no falta quien, diga, pues, le ponemos todavía más molduras y les ponen al perfil de la puerta, las cosas de estas, como de cromo. El unito, ¿no? El unito, o... No, yo he visto unas en cromo, que dices, no, no, o sea... Sí, no, bueno, es de esos detalles, todavía que tenemos de colombianos, de centroamericanos, ¿no? Pues sí, o tailandeses, ¿no? O tailandeses, filipinos, ¿no? Sí, y que fíjate que también, aunque no hay marcas tailandesas, o por así decirlo, de coches, muchas compañías fabrican en toda esta región del Pacífico Sur, o de Asia Pacífico, fabrican vehículos, y tienen sus características también propias, entre ellos, por ejemplo, la Mitsubishi L200, el Mirage, todos son fabricados allá con especificaciones. Toyota Avanza, por ejemplo, está diseñada para estos mercados, y bueno... Y aquí sí salta mucho, ¿no? Bueno, podríamos mencionar, para empezar, como los vehículos más un poco no agraciados, o... Y que, perdón, que ya nos están haciendo llegar algunas sugerencias... A ver, a ver. Digo, ahorita regresando, vamos a empezar nosotros, regresamos del corte y decimos algunas... Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, ya nos están haciendo llegar sus propuestas, entonces ahorita vamos a platicarlas, pero, a ver. No, bueno, a ver, empecemos por vehículos que marcaron época, ¿no? El Pacer, o... Era un automóvil... Pues eso sí, muy de turismo, ¿no? Porque podías ver, este... En la parte de atrás no tenías ninguna objeción en cuanto a visibilidad. Claro. Podías observar por todos lados. Sí, era como una pecera, ¿no? Exacto. El Gremlin era algo igual, era un vehículo que marcaron época, inclusive, pues ahora se cotizan esos automóviles por el diseño que tuvieron en ese momento, pero... Era totalmente, pues, amorfos, ¿no? A la comunicación que podía ser un vehículo como tal. Y fíjate, precisamente una persona con Terminación 51, nos acabas de llegar precisamente del Gremlin. Sí, ¿cómo no? Pues era de... El acrónimo era AMC, ¿no? American Motor Company, algo así. Y que, bueno, estos vehículos de los 70s, pues rompían totalmente con el diseño de los coches de esa época, ¿no? O sea, eran, o sea, era un coche compacto para lo que había en esa época, ¿no? Que eran los... Nada, totalmente aerodinámico ni nada, ¿no? Era un vehículo para... Una burbuja. Una burbuja de los supersónicos, algo parecido, ¿no? Con el motor adelante, pues, medio raro ese vehículo, ¿no? Sí, era algo raro, pero mira, por ejemplo, ahorita estoy viendo una imagen de un Pacer. No se ve tan mal ahí, o sea... Digo, es un Pacer ya remodelado, por así decirlo, o actualizado. Ajá. Y ahí no se ve tan mal, ¿no? Pero sí, no era un vehículo muy agraciado. En México sí se vendió, no sé... No, sí hubo... Sí se vendió relativamente bien, ¿no? Sí, sí hubo venta de ese vehículo. Muy malo, pero sí hubo venta, ¿no? Sí, aparte era malo. Sí, aparte era malísimo, ¿no? Pero, digo, todavía podemos ver por ahí en las calles algunos... O en una serie de televisión ahí de los de Familia Pelucha y sale. Sí, qué bueno, ideal, ¿no? Para el programa, hasta parece que se pusieron de acuerdo y lo diseñaron. Vamos a ir a un corte comercial, nuestros teléfonos 3122-4200-3122-4266 y nuestro número de WhatsApp 331880-7641. Regresamos con más de Autoestereo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!